Música Esta microreda es una iniciativa de la Alcaldía Municipal de Neiva que se gestió con el gremio transportador para generar empleo a los motoristas Entonces, nuestra experiencia como agencia pública de empleo en la administración de microredas es bastante amplia y por eso nosotros organizamos y apoyamos esta idea de generar empleo a través de nuestras microredas de empleo Las cuatro empresas que hacen parte de esta microreda como son cómodos de contrasuidad de flota, huila y autobuses son las que definen el perfil establecido para cada uno de los cargos y las condiciones laborales El SENA lo que hace es prestar un servicio de intermediación laboral totalmente gratuito ¿Habrá un proceso de formación de pronto del SENA? ¿Capacitarlos a ellos? Si se requiere, claro, estaremos prestos apoyando, depende de las necesidades que establezca el preso Música